Buenas, buenas Juan Manuel, Pablo, ahí se van sumando, Valen. Bueno, gracias a todos los que se van sumando del otro lado. Hoy vamos a tener el vivo con Juli Rodríguez, que va a estar hablando sobre fotografía y docencia. Así que ahora cuando se suma Juli, ahí está, ya está, ahí se suma Juli, qué velocidad. Bueno, ahí lo invitamos, así ya podemos arrancar con esta charla. Vamos a apretar ahí. Ay, no estoy pudiendo apretar. Ahí vamos. Ahí está. Bueno, ya le mandé la invitación a Juli, así que en cualquier momento aparece. Ahí estamos. Hola, Juli. Y lo que voy descubriendo ahora es que esta también es la que te va a marcar, que no estoy tomando imagen por compu, estoy tomando por acá. Mirá qué lindo. Claro. Te vemos en primerísimo primer plano. Bueno, me tengo entonces esto por acá. Me tengo esto por acá. Ahí está. Apoyalo, ponete cómodo. No estoy más así, ¿eh? Apoyalo, ponete cómodo. Mirá si no aparece más. Ahora te vemos cabeza para abajo, lo único. Cabeza para abajo. Yo estoy al derecho, dado vuelta estás vos. Así es. Bueno, che. Ahí estamos. Lo tengo en la mano y listo, lo tengo en la mano y listo. ¿Cómo andas, Juli? ¿Cómo andas, Juli? Bien, bien. Bueno, que no se te acalambre la mano. Juli, contanos un poquito sobre el lugar nuevo que algunas de las preguntas que llegaron. Yo esperaba, esperaba. ¿Qué, Juli, contanos sobre el lugar nuevo que algunas de las preguntas llegaron? El lugar nuevo. Precioso el lugar nuevo. Como todas las obras, resulta ser una especie de espacio de obra infinita. O sea que nunca terminás de conquistar. Me imagino. Queda en la calle el primero de mayo, entre el 9 de julio, el 25 de mayo. El lugar está muy bueno. Y es una casa que estamos aprovechando para transformarla en taller. Está pensada bajo ese criterio. Que ahí funcione el taller. Y estábamos ya con ese plan hace un montón de tiempo. Y de alguna manera, esto suena terrible, pero este aislamiento nos vino bárbaro. Para eso. Solo para eso. Te imaginas que tuvimos el taller de España, desgraciadamente, parado muchos meses. Y eso dio lugar a la posibilidad de hacer la mudanza. Lo que pasa es que había que terminar la obra para mudarnos. Y bueno, se pudo terminar la obra. Se pudo vaciar España. Se pudo hacer los viajes, las instalaciones, todos los piripipís que hagan falca. Y así que, cuando se pueda, se va a poder conocer un nuevo taller. Que además de taller, va a ser la primer biblioteca abierta de fotografía de la ciudad y de la región. ¿Vos conocés el taller? ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! Tanto Laura como yo. Laura es Laura Nack, mi esposa. Inclusive antes de conocernos, los dos teníamos como esta especie de predilección por los objetos libro. Entonces tenemos un montón de libros. En el taller había un montón. En casa hay otro tanto. Vamos a hacer una biblioteca. Vamos a hacer una biblioteca para que el gran público pueda acceder a eso. Y no llevártelos a la casa. Salvo que me quieras pagar, no sé, con un riñón, algo que yo te pueda sacar. Me lo dejás en el taller y cuando te lo damos. Pero van a poder venir al taller a... Va a ser difícil. Qué bueno, qué bueno. Porque ahí andaban preguntando a ver a dónde era el taller nuevo. Estaban como... Había curiosidad por él. El barrio se llama Estación Norte. Barrio, Estación Norte. Nos vamos a un barrio que de... De donde nunca tendríamos que haber salido. El barrio de donde cada uno de nosotros es. Qué bueno, qué bueno, Juli. Bueno, arrancá si querés, Juli, contándonos... ¿Cómo arrancaste en tu carrera como fotógrafo y cómo te fuiste por ahí metiendo en la docencia? Si cuando arrancaste sabías que querías ser docente o no. No, no voy a saber. ¿Qué voy a saber? No, no. Como en la mayoría de los casos, yo nunca quería lo que sucedió. Y siempre sucedió igual. Yo conocí la fotografía durante mi escuela secundaria. Yo fui a una técnica del barrio de San Telmo, que es de donde soy. Y al Instituto Industrial Luisa Huergo. Y ahí mi profe, Enrique Lichardi. Que no me canso de nombrarlos a los profes en los lugares... Porque corresponde hacerlo. Bueno, don Lichi fue mi primer profe. Y estábamos en la técnica. Mío, chico, desde que tenía 17 años. Y este tipo se tomó el trabajo de armar un taller para los chicos de la escuela. Para los que quisieran ver de qué se trataba esto de la fotografía. Ya que había un trabajo práctico que se hacía con un microscopio y con una cámara. Se fotografiaban estructuras metálicas. Y como a algunos nos gustó, este tipo se copó. Y como él vio que me gustaba más, me dice, bueno, ponete a estudiar por otro lado. Porque claramente con esto solo no alcanza. Y bueno, le hice caso. Y empecé a estudiar con Julián López, con Tejito de Vaz, con Niedner. Con todos los que había más o menos en el centro de Buenos Aires. Que es de donde yo vivía cerca. Y al rato me empecé a dar cuenta que me encantaba eso. Y me tuve que poner a trabajar porque yo tenía 17 años. Año 87, 88. Estábamos a pasitos de la hiperinflación de Alfonsín. Que los que la vivieron la recuerdan. Y los que no, bueno. No pasa nada. Ya pasó. Fue un periodo terrible. Y con una familia que la venía pasando recontra mal. Y estaban haciendo fuerza para subirse a la lona. Cuando pasó esto de Alfonsín. Y bueno, por si querés ser fotógrafo, nene precioso. Me encanta. Pero te lo vas a tener que bancar. Y ahí vino la necesidad de ponerme a laburar de fotógrafo. Porque es la cuestión de que la fotografía usaba insumos importados. Y ponete a hacerte fotógrafo. Y bueno, en eso arranqué. He tenido mucha suerte a partir de ese momento. Me dediqué mucho. Seguí estudiando. Seguí metiéndome. Tuve la oportunidad de empezar a laburar en medios muy joven. Tenía 18 años cuando entré a laburar en Editorial Perfil. Para la revista Noticias. Y el perfil me fue bien. De ahí me conocieron de otras editoriales. Empecé a laburar en Magendra. Que no sé si a los más grandes por ahí les suena. Revista Apelo, Mental, Generación X. Y vi que se podía vivir de lo que a mí me gustaba. Menudo problema, ¿no? Porque yo estaba terminando la secundaria. Ya con plan de que este nene seguía ingeniería. Que padecía una especie de destino griego en relación con la ingeniería. Y bueno, todo bárbaro. Ingeniería es una hermosa carrera. Pero yo ya quería ser fotógrafo. ¿Ves? Es como, no sé yo. Que conozcas a una melliza y que te guste la otra. Sí, sí. ¿Entendés? Bueno, más o menos lo mismo. No es lo mismo. Hacer entender a la primera que, claro. No es lo mismo el queso que el vino. No es lo mismo. Es un poco rico a los dos. Pero. Y bueno, hubo años saciagos. Recuerdo en aquel momento. No tengo que decidir entre una cosa u otra. Entre seguir con la fotógrafa. Pero bueno, yo ya estaba trabajando de fotógrafa. Y había hecho un lugar. Era un reportero. Pero nunca arrancaste con ingeniería. Sí, cómo no. Claro. Sí, hice el CBC primero y segundo. Ah, pensé que no. En la uva. Sí, sí, sí. Y por eso, dejar la uva para dedicarme a la fotografía. Era de alguna manera una especie de. Sí, de lleno a la fotografía. Sí, pero era algo más. Yo me acuerdo que en mi casa hubo algunos que me miraron. Bueno, si es lo que vos querés. Y hubo quien me dijo. Talado. Yo tenía un profesor en la escuela. Que además era profe en la uva. No, no era profe en la uva. Conocía a otro. Y cuando le fui a contar. Se me quedó mirando. No, para qué lado está, Rodríguez. Ya, plado. Dice, ¿qué vamos a contar a ti? Saqué fotos. Después se ve de viaje, saca fotos. No, no, para los huevos. Si viene bien, carnal, no, para los huevos. Es que para mucha gente es impensable que se puede hacer algo diferente a lo que le dicen que es correcto hacer. Ese recuerdo que yo tengo de aquella época es un recuerdo bastante fulero. Pasión con tener el miedo enorme de saber que tal vez una decisión equivocada iba a predestinar de un modo negro todo mi futuro. Pero sobre todo considerando que no tenía una familia a la que recurrir para que le dé la super mamá. Yo podía seguir viviendo con ellos. No era gente caudalada. Ni que... No mucho más. Ni que era un gran amigo de su lado con la fotografía. Entonces, evidentemente, impulsado por la necesidad y la vocación entre moderada y fuerte, le metí a esto. Le metí, le metí, le metí y acá estoy. De fotógrafo. Vivo de fotógrafo hace un montón de años. Muy bien. Si se puede, digo. Si yo creo que era de los que se sentaban atrás. Es que yo me imagino... ¿Por qué la puedes? Sí, más que nada que ahora, o sea, bueno, siempre con lo que es arte, por ahí cuesta un poco más animarse. O está todo este como prejuicio de si se puede vivir del arte o no. Actualmente, bueno, antes me imagino que mucho más también. Por ahí, bueno, y justo en un momento por ahí que se está arrancando un periodo de crisis, o sea, no tenías ninguna a favor, digamos. Sí. Tenía a favor la ilusión de que me iba a morir joven. Así que más vale que le meta. Cosa que no pasó después del final. Yo creía que como mínimo yo merecía morir joven. Y no, fueron pasando los años y no, ves, otra cosa que yo consideraba y no sucedía. Se vio. Por otro lado, consideraba que me tenía que apurar con algunas cosas, porque tenía mucha urgencia en aquella época. Y digo, ahí seguí, qué sé yo. Soy un tipo feliz, labura de lo que... ¿Y por qué ramas de la fotografía? Bueno, como te contaba, empecé a laburar, hacía lo que podía. Le he estropeado casamientos a gente, he hecho fotos de porquería de chiquilines en la casa, en la fe en el parque. Los recuerdos de tiempos de secundaria eran tremendos. Le estropeé el casamiento a un vecino. Que también el inconsciente contratara a un nene de 15 años para que te haga el casamiento. De 15 a los 17. De 17 años para que te haga el casamiento. Por favor, ¿en qué cabeza cabe? Ay, no, no, pero es un chico macánico. ¿Qué macánico? No tenía ganas de gastar mucho. Claro, claro. Entonces, en ejercicio de esa ventaja fundamental, él me compró los rollos, yo le di los rollos. Y creo que habrá aprovechado, no sé, una docena, dos docenas de fotos, todo lo demás. No, la porquería, la para hacer sarcastina, no sabía para nada. Bueno. Pero, haber entrado en perfil en tiempos de Eduardo del Río, como jefe de fotografía, me ayudó mucho. Eduardo a mí me enseñó mucho. Me criticó mucho, me cagaba a pedos todos los días. Yo, evidentemente, también hacía cagadas todos los días. Y me sirvió de vínculo para conocer a otros fotógrafos que por ahí necesitaban un pibe que labure de pinche en su estudio. Y ahí me fui. Y trabajaba en un tiempo con las revistas, cubriendo shows y esas cosas, que es prácticamente lo que más hice. Y cubría la noche. Los shows y esas cosas eran para pelo, metal, para magendra. Y cubría la noche haciendo fotos de paparazzi, de alcahuete. A ver, yo no digo que todos los que laburan de paparazzi eran alcahuetes. Yo me sentía un alcahuete laburando de paparazzi. Sí, esa es la verdad. Pero es algo que me fue pasando con él. Y hacía eso y durante un día yo sentía que estaba en un estudio de fotografía publicitaria, muy sólido, muy respetado, de la ciudad de Buenos Aires, aprendiendo la gran fotografía. La fórmula 1 de la fotografía. Laburé en el estudio de Julio Viard, que todavía somos amigos, y aunque él dice que no, yo lo siento mi super maestro, Julio Viard. Se los recomiendo, con B corta y ARD. Un fotógrafo que no debe faltar en la cabeza de los que dicen que les gusta la fotografía. Entonces, prensa, publicidad, y ver qué laburo salía, qué curro había. Mi motivación no era, como algunos suponen, jugar al fotógrafo, comprarme un chaleco, decir que había estado en Vietnam, ese tipo de cosas. Hay un glamour imaginario en el público que supone que ser fotógrafo te da una onda. Es que es absolutamente falso, es un laburo como otro. Es como ser plomero, pero nosotros no sabemos nada de plomería. Se nos pincha un caño en casa y sonamos. A ellos no, porque ya saben cómo arreglarlo. Los fotógrafos lo único que sabemos hacer es una foto, es una pelotita. ¿Entendés? Sirve para un cumpleaños, para cuando alguien se desnuca en casa, para un peritaje, pero no sabemos cosas muy útiles. Bueno, pero está un poco esto, ¿no? Del valor que tiene la imagen. Y por ahí hay fotos que uno cree que son, no sé, más valiosas que otras, o por lo que buscan contar, o por el contexto en el que uno hace la foto. Hay como un poco ese imaginario, ¿no? Es una ilusión muy linda. Es una ilusión muy linda que muchos se empeñan en querer sostener. Pero yo me veo en la obligación de hacerles saber que llegás al otro lado y del otro lado no hay nada. Es un río enorme que hay que nadar y nadar y nadar y nadar y nadar. Y del otro lado, todo páramo. No, una desgracia, una desgracia. No obstante, lo sigo haciendo. O sea, que algo debe pasar. Algo bueno debe tener. No sé si responde. ¿Y cuál fue de tus trabajos el que más disfrutaste, Juli? Sí, sí. Venimos con un poco de delay en los audios. Por eso está como rara un poco la dinámica. Muchos. Muchos. Yo soy feliz muy seguido. Eso es cierto. Mi laburo de ahora lo disfruto barba. Muchísimo. Inclusive ahora que me toca dar clase, esto es la habitación de mi hijo. Virtual. Estoy en casa. Estoy dando clases desde casa. Hasta que terminemos de acomodar el taller nuevo y me pueda ir para allá. A liberarle el espacio por el muchacho. Ahora, por suerte, no está acá. Pero si no, gracias. A tu viejo todos los días. Lo estás invadiendo. Claro. Mi laburo de ahora lo disfruto mucho. Y la época del rock la pasé muy bien. La pasé muy bien. No lo volvería a hacer. Pero sí, la cobertura del rock. Y cuando cubría la noche. Yo empecé a cubrir la noche a los diecisiete. Sí, diecisiete. Casi dieciocho años. Dieciocho años tenía. Cuando es chico. Sí, cuando empecé a cubrir la noche. Cubrir la noche es ir a fotografiar qué parejitas hay en cada lugar. Entonces, te tratás con las relaciones públicas de cada negocio y te dicen, bueno, hoy tenemos a Mengana y a Sultana. Y después tenés los alcahuetes de la calle que te dicen, bueno, si el que estás buscando es al juez fulano de tal, está comiendo en tal lugar con tal otro. Y ese dato, para mí, era muy importante porque laburaba en Noticias, en el Ministerio del Perfil, la de Pontevecchia, durante Menemato. Yo entré a fines de gobierno de Alfonsín y el inicio del Menemato. Con el rol imprescindible que empezó a tener perfil en aquella época. Entonces, se aprende mucho. Mucho. No sé si era buen negocio, pero yo la pasaba muy bien. Muy bien. Eran cosas muy divertidas. Por acá preguntan, por acá pregunta Fede Fernández, pregunta, una gran alegría y felicidad que te dio la fotografía y que nunca vas a olvidar. ¿Cuál fue? Yo fotografié el nacimiento de mis hijos. Qué lindo. Sin duda. Nunca mostraste esa foto, me parece. Mirá los ojos como los tengo. No, sí, las fotos del nacimiento de tu padre. Pero eso es maravilloso. Maravilloso. Me acuerdo y mirá. Fotografié un montón de gente. Qué linda, Juli. Gente haciendo hijos, gente muriendo. Fotografié un montón de personas. Así es. Claro, pero fotografié el nacimiento de mi hijo. Es más grande. Y de la más chiquita no pude porque en la clínica 25 de mayo no me dejaban. No sé por qué, pero no me dejaban. Y Anselmo... Eso, porque... ¿Cuántos años tiene tu pacha? 17. 17. En ese momento nadie tenía fotos del parto, me parece. No era... Pero tuvo la suerte. Ahora hay como una movida un poco más. En la clínica del niño. Y como en la clínica del niño había ocurrido, para los que lo recuerden, el caso cigarreta, te dejaban fotografiar, filmar, que hagas lo que quieras y que estés seguro de que tu hijo era tu hijo. Toma. Ellos preferían correr el riesgo de que se vean los quirófanos. Evidentemente no tendrían nada que ocultar. Al fin y al cabo, la clínica 25 de mayo que no dejaba fotografiar a mi hijo por alguna razón legal sería. Sí, la gente de la clínica me conoce. El médico me conoce. Somos amigos de antes. De antes de que mi esposo fuéramos pareja. No sé yo. Hay otras razones que detallan nada más que la guita. No importa la cuestión. Contenido, historia de la familia. Es un poco un carajo. Las empresas son empresas. Bueno, esas fotos son valiosas. Ahí pone mi mamá. Vos estás filmada y tu hermano también. Sí, es verdad. Es valiosísimo. Es valiosísimo que tenga la foto del momento del nacimiento. Entonces, joder, es de los momentos importantes de tu vida. Súper linda. Claro. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Tengo otras que me alegran más, que me alegran más. Bueno, Juli, ¿cómo empezó la idea? Decime. Decime, decime. Que tenemos mucho delay. Por favor, por favor. ¿Cómo empezó la idea de empezar a enseñar fotografía? Ah, bueno. Cuando vivía en Buenos Aires todavía, yo tenía 23. Un cliente que tenía inmobiliaria con un montón de locales, sucursales, me contrataba como fotógrafo de sus inmuebles. Y había que ir a cuatro para poderlos vender. Después esas fotos en esa época estaba de moda ponerlas en las bibliotecas, las copias. Vamos hablando del periodo de fotografía analógica. Dice, che, a mí me gustaría que vos le expliques a los chicos de las inmobiliarias para que... Entonces, él me armó un grupo para que yo les explique cómo hacer esas fotos. Qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que no tenía que hacer. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Algunos siguieron, algunos les interesó. Y... Hay que ser muy cauto con la explicación de este grupo. Bueno, él, por alguna razón, él quiso ser parte del grupo. Ahí está. Con esta información sobra. Y terminó siendo el más manija de todos los estudiantes. ¿Sí? Inclusive, cuando su objeto de interés dentro del curso dejó de aprender fotografía, él quería seguir haciendo fotografía. Y... Sí. Empezó. Claro. Pero justo me agarró en el tiempo en el que yo me quería ir de Buenos Aires. Ya me había ido a... No quería seguir viviendo más. Y... Bueno, me fui. Y cuando me vine para Mar del Plata, pareció buena idea retomar aquello. Que de algún tipo había funcionado muy bien. Fue cerca del 94, ¿no? Por ahí. Yo me vine acá en el 95. En el 95. En el 95. Viene para los panamericanos. Y desde ahí aquí estoy. Muy bien. Y ahí ya empezaste a enseñar acá. Claro. Claro. Digo, yo ya había trabajado eso en Buenos Aires. Y cuando vi que el medio fotográfico publicitario no era un mercado, no era un mercado posible para que se inserte un forastero. Y cuando veía que el medio periodístico tampoco era un medio lo suficientemente fructífero como incorporar a un profesional para que viva de eso, de algo vas a tener que vivir. De hecho, fíjate, se estaba reeditando la historia de mi inicio en la fotografía. Digo, acá o conseguís laburo y ves de qué vas a comer o... o que comen los gusanos. Y empecé a dar clases en EFU. El EFU que está en... o que estaba en San Martín, entre San Luis y Córdoba. San Martín. Al lado de lo que era la sucursal. Creo que sigue estando, no sé. Ojalá, no sé, no sé. Ando poco por ahí. Y empecé ahí una linda experiencia, docente y demás, pero que por lo linda que fue la experiencia me impulsó a mandarme a mudar de EFU. Y ponerme un taller que empezó en el año siguiente, en el 96, en un sótano de la calle Brown y Salta. De la que todavía quedan un montón de sobrevivientes. Hay gente que cursó en el sótano. Ya por tu cuenta. Ya por tu cuenta. Claro. En el sótano. Sí, en un sótano. Que si no llovía mucho no se inundaba tanto. Esa es la definición. Sí. Ahora hay un jardín de infantes en ese edificio. Frente a la agencia hípica. A la ex agencia hípica. Eso duró un tiempo también. Bien. ¿Y vos crees? Dime. ¿Crees que se necesita algún tipo de formación para ser docente? O, no sé, estudiar materias pedagógicas. O que viene un poco en la sangre. Muy buena pregunta. No, en la sangre lo que viene son oxígeno, glóbulo, proteína, esas cosas. No, no. A ver. No solamente que cualquiera puede ser docente, sino que cualquiera lo es. ¿Sí? Como, ¿quién puede ser feliz y quién no? Cualquier persona puede ser feliz. Docente puede ser cualquiera. Ahora, ¿es bueno? Si la pregunta es, ¿es bueno que tenga formación? Sí, sí. Muy buena. Aclaro esto porque cuando yo empecé no tenía fotos. Empecé como te conté. Un fotógrafo devenido docente a los 23 años para contarle a su cliente y a sus empleados cómo hacer para que las fotos no le salgan todas mal. Eso es la explicación más corta. ¿Y qué crees que por ahí te hubiese servido saber a vos por ahí en tus inicios como docente? ¿Qué cosas por ahí te faltaban o qué crees que tiene que tener alguien para ser un buen docente? Muy buena pregunta, ¿eh? ¡Salud! Lo que hace falta es saber más del otro. Y yo no lo sabía. Hace falta saber más del otro y yo no lo sabía. Si tengo que asumir algunas cuestiones personales, yo te podría decir que siempre fui medio nerd. Medio de meterme con todo en casi todo lo que hago. Una de esas personas maniáticas, qué sé yo, no sé. No me dieron el diagnóstico por escrito. Bueno, es bueno. Es positivo. Yo soy un poquito manijón. Entonces, claro, con la fotografía, que es lo que me gustaba y que me encantaba, yo seguí a la misma velocidad que traía de la carrera en la uva. Entonces, claro, le metía como loco. Porque existía en mí la suposición de que el conocimiento era condición suficiente para hallar el salvoconducto a la felicidad. Fíjate qué pelotudez. Yo creía que el pensamiento lógico, claro, que el conocimiento y el salvataje intelectual era un camino de salida a cualquier tipo de problema. Toda vez que dudaba de mis habilidades emocionales, consideraba que mi razón me iba a salvar de casi cualquier cosa. Por eso te decía antes que es tan importante aprender a conocer el otro. Lo que me costó mucho es empezar a aprender del otro. Conseguir ponerme en el lugar del otro. Me costó mucho. Me costó mucho que con el correr de los años lo aprendés, pero tampoco era estúpido. Era un poco nerd, como te contaba. Estaba muy metido en la cuestión fotográfica. Era un estudioso, inclusive, y sigo siéndolo. De los códigos y de cómo funciona todo esto. ¿Pero por qué? Porque me gusta. Es como el tipo que le gustan los autos, o le gusta el fútbol. Y sabe cómo forma un equipo que ya no juega más. ¿Para qué sabes esas cosas? ¿Con qué necesidad saber eso? ¿Cómo forma una banda que ya no toca más? ¿Quién fue el segundo bajista? Tal cual. Para los tres shows. De verdad es un malgaste de la vida saber esas cosas. Como otras que yo sé de fotografía. Bueno, intereses personales. Hace falta saber cómo el otro aprende. Ese es el meollo. ¿Cómo es que el otro aprende? Claro. Lo que fui descubriendo con el Corrupto de los Años es cuáles son los caminos y cuáles son las puntas que se disparan cuando el otro quiere aprender. Desde ya que saber de fotografía importa. Porque está contrademostrado que el que no sabe de fotografía no clava una foto buena ni a patadas ninjas. O le puede pasar una beca, tanto, perdido. Pero en verdad, ¿cómo construye el otro conocimiento? Claro. Es muy difícil. Ya que mencionás eso, Juli, ¿cómo pensás o cómo llevás una clase donde por ahí los tiempos de aprendizaje son distintos o los intereses son distintos? Sobre todo cuando trabajás con grupos. Bueno, es que en verdad lo que profundamente importa es cuáles son los tiempos de aprendizaje, no los tiempos de enseñanza. Entonces lo que se debe medir es cuáles son las motivaciones del otro para desde ese lugar llevarlos al lugar donde vos sabés que tienen que llegar. Que nunca es el que ellos creen que es el correcto. Está lleno de gente que cree que aprender fotografía es que le enseñan a manejar la cámara. Ahora, si yo en este momento te digo que ese tipo, esa mujer, me está pifiando en los cachazos, cuando escuché esto voy a decir, no, no, el gordo ese no tiene razón. Claro. Entonces vos, que no sabés nada de fotografía y recién empezás a ver más de mí que me hice estas canas haciendo fotos desde la escuela secundaria, que te ponés esto, y vos, porque viste a Mierta Alegrán, sabés más que yo, claro. No, te doy mi palabra de honor al respecto. Yo sé a qué lugar o por qué camino podrían transitar para aprender a contar lo que están necesitando. El camino que les propongo tiene que ver con que lleguen a saciar sus deseos. Lo que ellos sospechan es que hay que usar algunas herramientas, y lo que yo sé es que hay otras que son verdaderamente útiles. Lo que hago es mostrarles de qué manera... Claro, bueno, el tema... Decime, decime. Sí, perdón. No, no, lo que hago justamente es enfrentar qué es lo que ellos suponen con lo que yo sé que funciona. Pero no que me funcione. Mis clases desde hace muchos años tienen muy poco que ver con la fotografía que yo hago. Digo, por ahí en mis primeros años, los primeros cinco años como docente, por ejemplo, me encontraba con que muchos estudiantes hacían fotos que no estaban mal, pero que eran fotos muy parecidas a lo que yo hacía o a lo que me gustaba hacer a mí. Dice, claro, por eso te elegimos para que seas nuestro docente. Pero te pifiaste, querida, porque te estás creyendo en algún momento que mi deseo debiera ser tuyo, o al revés. Es que es una locura, es un disparate que te beso. Y sin embargo, ¿y quiénes lo creen? No debe decir que no. ¿Son felices con eso? ¿Me escuchás bien? Claro, el tema por ahí es que cuando uno empieza... Sí, sí, yo te escucho bien. Digan por ahí si escuchan bien también, pero sí, yo escuché. Por ahí cuando uno empieza, empieza buscando esto, ¿no? Como querer hacer buenas fotos o hacer fotos lindas o hacer fotos que... Y por ahí se olvida un poco esto de, bueno, fotos que cuenten algo, que transmitan algo. Y por ahí, no sé, los que arrancamos con una idea de que ya sabíamos a lo que nos queríamos dedicar es como que por ahí el resto de las cosas tampoco nos interesa tanto, entonces, pues, es esto, ¿no? Como congeniar, o la dificultad de congeniar los intereses de un grupo o de una persona en un grupo. Y tener que hacer frente a eso y llevarlo como docente. Sobre todo cuando, bueno, yo que te tuve de profesor, sé que por ahí vos, esto, ¿no? Vos sos de dar los recursos para que la gente después resuelva con esos recursos diferentes situaciones. Y mientras muchos otros docentes lo que te dan es como la fórmula mágica, ¿no? Por ponerle algún nombre, para sacar buenas fotos o que las fotos te queden bien. Y, nada, se olvidan por ahí de otro montón de cosas. Y que uno por ahí, al arrancar en fotografía, le sería más fácil tener esta fórmula mágica y sacar la foto que quiere, lograr la foto que quiere, pero que a lo largo del tiempo se da cuenta de que, nada, eso no hubiese sido útil, o que, nada, contando con un montón de recursos que uno cuenta. Bueno, yo porque te tuve de profesor a vos y por ahí vos brindás en tus clases, después tiene la posibilidad de resolver otro montón de cuestiones que si no, no sería capaz de resolver. Mira, hay mucha gente que, hay mucha gente creyente, por ejemplo. Y hacen bien en ser creyentes. O ellos que pueden creer en algo, lo mejor que pueden hacer es creerlo. Pero creérselo, creérselo bien. No vaya a ser cosa, o sea, si van a andar rezando para que las fotos les salgan bien, recen bien. No vaya a ser que se equivoquen en los signos de puntuación y que las fotos les salgan para otro lado. Digo, el que quiere creer algo, hace bien en creer eso. ¿Entendés? No quiero dar ejemplos obvios, pero... Ustedes vieron que... Quienes vienen... No voy a hablar de Macri, no voy a hablar de Macri, no voy a hablar de Macri. Hay cosas que suceden de un modo inexplicable. Inexplicable. Sin ninguna posibilidad de que suceda y pasan. ¿Sí? ¿Por qué pasa? Bueno, por cuestiones de creencias. Sin duda no es la verdad, no es la realidad lo que los impulsa. Sin embargo, hay una fuerte propensión a creer tal cosa. Y antes que suceda el suceso, el fenómeno, ellos ya sabían que querían que pase tal cosa. Con el creyente pasa algo así. El creyente en tal cosa lo que quiere es hacer cualquier cosa, tal vez ya sabe que es lo que va a pasar. Entonces, tuve una vez un docente dando clase en mi taller, que terminó siendo gran amigo, se llama Juan Travnik. Juan Travnik una vez comentó que existen dos tipos de personas a las que les gusta la fotografía. A los que les gusta la fotografía y que intentan cultivarla y aprenderla y atesorarla y desarrollarse en esa disciplina. Y aquellos a los que les gusta su fotografía. Vale decir, la fotografía es que ellos hacen. Al que le gusta su fotografía, porque se lleva muy bien con su ego y esas cuestiones, él ya sabe que las fotos de él van a estar bien y lo que está buscando es alguien que se lo argumen. Y hay otros que quieren aprender o quieren ir a un lugar que les digan que sus fotos son preciosas. Y bueno, y está bien, ¿quién soy yo para decirte que no hagas eso? Ahora, yo probé con eso y no funcionó. A mí no me funcionó. Sospecho que debe haber otro montón de herejes y de satánicos a los que les pasa lo mismo. Entonces, a punto de ofrecer un camino que sirve a personas que ponen en duda lo que sucede. Ah, entonces con vos no puede ir un creyente. ¿Qué tiene que ver? Si a vos creen en algo te hace bien. No tiene que ver en la fe y la fotografía. Son cosas diferentes. Como el fútbol y la ingesta brutal. ¿Qué tiene que ver? Son cosas distintas. Claro. Aclaro esto en pos de contarte esta diferencia entre las personas que están dispuestas a decir lo que el otro quiere que digan. Y aquellos que estamos dispuestos a decir lo que sentimos que tenemos que decir. Más allá de que lo que ellos provoquen no es lo que el otro quiere que le digan. Ahora, si yo digo lo que vos querés que yo te diga y mi argumento es que vos me pagás para que yo haga eso. Yo no me sentiría bien. Yo no me sentiría bien haciéndolo. Pero bueno, si alguien lo quiere hacer. Si alguien quiere pagar para que le digan cosas lindas. Está bien. Está bien. Si alguien quiere un camino de acceso rápido a la felicidad y cree que ese es el camino rápido. Bueno, bárbaro. No es una verdad mía esta de que la apotiosis del consumismo es el enamoramiento de la prostituta. No porque está mal. No porque esté mal. Nos enamoramos de lo que queremos. Pero nos enamoramos de lo que queremos o nos enamoramos de aquello que estamos pagando para que nos diga que nos quiere. ¿Se entiende este punto? Al cual. El aprendizaje es un camino. Sí. No, te iba a leer una pregunta. Termina si querés la idea. El camino del aprendizaje. Cuando está llevado por alguien que supone a qué lugar hay que llegar. Es bueno que lo hagas saber. Digo, no hay sorpresas. Yo no es que te voy a decir que vas a aprender tal cosa y terminás aprendiendo otra. Yo te doy mi palabra de honor que es de que vas a aprender fotografía. Pero la que tiene que saber qué fotografía quieres hacer es vos. Porque para que me andes copiando fotos a mí es una escala. Sí. No, tal cual. Y yo creo que es un proceso también, ¿no? Un descubrimiento. Y por ahí, si uno está focalizado en que quiere hacer una cosa en particular, no le abre, como no abre un poco el juego para todas las otras cosas que puede hacer y que no, que desconoce también. Entonces está bueno tener esto, una visión amplia o tener los recursos para después poder saber si realmente los va a usar o no. O sea, que uno pueda decidir. Mirá, te doy un ejemplo súper claro, súper concreto. Muchas personas llegan al taller o me contactan por redes diciendo que quieren aprender un poquito de composición y un poquito de iluminación. De eso está lleno. Es para ser dulce y hasta es una oración que repetimos con mi compañera y mi compañero a cada rato. Che, ya hay uno que quiere 150 de composición cortado fino. Y no hay nada. Claro. Nosotros, claro. Nosotros, sí, porque es para hacer mucho sándwich. Nosotros sabemos que es imposible que aprendan a iluminar si no saben exponer. Hay un abismo entre iluminar y alumbrar. Alumbrar es para que se vea el patio y que no pises una zanja y te mates de un golpe. Para que no pises al perro, para que se vea qué es lo que pisas. Pero iluminar es provocar deltas, diferencias tonales. Y si no te das cuenta cuál es el sentido de la diferencia tonal y del tono, lo que me estás pidiendo es que yo te diga en qué posición va el flash. Si en verdad hubiera una respuesta seria a eso, el fabricante del flash te lo pondría en el librito. ¿Por qué no te lo pone? ¿Por qué es un pijotero el chino que lo hace? No, no es pijotero, porque no hay respuesta. Es como si yo me voy a comprar unos botines y le digo, poneme así con las instrucciones para jugar como Messi. Me voy a comprar una malla que nade como la de Phelps. ¿Estás loco? No, con eso no se puede. No, con esas cosas no se puede. Pero con la fotografía seguro que sí, porque lo vi en Instagram. Ah, vas bárbaro. Creo adivinar a quién votaste. Sí. Ahí Ale pregunta, ¿qué curso, los que dictan el taller, recomendás para alguien como él que dice ser fotógrafo, pero que no tiene una formación formal y que tendría que hacer algo como para ordenarse? Bueno, lo que supongo... ¿Alguien con conocimientos de fotografía? Bueno, supongamos que él ya tiene 250 gramos. No, no es eso. En todos los casos, cuando viene gente que ya sabe algo, que ya estudió, que tuvo experiencia, que lo que fuera, lo que hacemos es pedirle que nos muestre sus fotos. Yo no quiero que me digas con quién estudiaste, si te llevaste bien, si te levantaste a alguien, si te iba mal porque no tenías la cámara. Son accidentes que todos tenemos. Digo, lo de levantarse a alguien, lo de no tener una cámara. Lo que vale la pena ver es qué fotos haces y que te gusten. ¿Qué fotos haces vos? Y que al hacerlas te gusten. Ah, porque me las pagan muy caro. No, no, no. Que te guste una foto hecha por vos. Quiere decir que cuando la ves, cuando la hiciste y la ves, la cara te hace... Mira. Eso. Quiere decir que te gusta. ¿Qué te da contenteza fotografiar? ¿Qué foto te gusta cuando la haces y te queda bien? Ese es el meollo. Yo viendo qué fotos haces, puedo ver qué recursos sabés utilizar. Qué recursos utilizás y si los utilizás mejor o peor. Digo, cómo te llevas con el tono, cómo te llevas con la forma, con el color, con la geometría, con la distribución, con las variables técnicas, con las equivalencias, con todo. Y veo cuánto sabés resolver en toma y cuánto solucionás por retoque digital. No, no, porque lo hago así nomás que ni se nota. Mirá las canas. Mirá. También me las hice viendo imágenes retocadas así nomás. Retocadas con el teléfono. Bueno, vemos eso. Y viendo eso, más allá de que la foto sea linda o fea, linda o fea es un juicio de valor. No tiene ninguna importancia. Lo que veo es cómo te manejas con tu discurso fotográfico. Viendo tu discurso fotográfico, digo, mirá, con esto te llevas bien, con esto también, en este punto, mirá, estás un poco flojo, estás patinando, ¿sabés de qué se trata? Probaste, hiciste, a ver, muéstrame más fotos de tal cosa. Y cuando me muestran más, veo con qué habilidad lo manejan. Si veo que le falta habilidad, lo pongo en un nivel o en otro. Digo esto porque, meterte en un grupo de taller, someterte a una serie de prácticas y de devoluciones, esas cosas, en donde no tenés que sentirte ni aburrido porque de lo que están hablando ya lo sabés, y menos aún, no cazar una de lo que están hablando. Porque te va a dar vergüenza decir que no, y porque... Lo que hace falta es que funciones en tal lugar. Lo que hacemos es sugerir desde ahí, y en todo caso te corremos, un poco más arriba, un poco más abajo. Mi objetivo no es que aprendiendo conmigo me pagues muchas cuotas. Mi objetivo es que aprendas fotografía. Porque si aprendes fotografía, vas a decir, ah, sí, mirá, con este aprendo. El otro me daba fórmulas mágicas, secretas. Y no estoy hablando de nadie en particular. Que quede claro eso. Bien, ahí Hernán, Hernán Polé, Juli no solo es un formador de fotógrafos, es un maestro de la luz, un guía espiritual, te pones, que como en el camino de héroe nos da herramientas para descubrirnos. El Obi-Wan Kenobi que nos enseña a ser Jedi. Muy bien. Bueno, no sé, no sé si ahora no lo cuentas, si yo lo que quiero, lo que quiero ya es ponerme una religión, ya lo vengo planeando hace años, quiero de esas que no tributan, que no tributan, que recaudan. ¿Qué pasó? No, no, no toques, no toques, la cagué, la cagué, la cagué. Se nos puso en... Ahí está, ahí está, ahí está, no, no cae en nada. Estuve a punto. Te censuró Instagram de ese mi Dios, te dijiste que te querías poner la religión ahí, te... Con eso no se puede. Ahí Adrián pregunta... Gracias por decir eso. Gracias por decir eso. Pregunta, ¿cuánto de fotógrafo y cuánto de docente sos hoy? ¿Qué te consideras, Juli, más docente que fotógrafo, más fotógrafo que docente? A ver, no, yo soy fotógrafo todos los días, todas las... 365, 24, no... Yo soy fotógrafo siempre, pero trabajo más horas de docente que de fotógrafo, yo es verdad, sí, sí, trabajo muchas más horas de docente que de fotógrafo. Me contrata menos como fotógrafo que como docente. Me contrata muchas horas por día como docente un montón de gente, algunos que quieren cursar en grupo, otros que quieren cursar en forma individual y desde ya aquellos que quieren estudiar conmigo y no me quieren pagar a mí porque me tienen bronca. Entonces van a estudiar conmigo en el centro de formación profesional 415 que depende de la provincia de Buenos Aires. Pero esos son los que tienen la mala suerte de caer en la educación pública. Y van a estudiar conmigo en la educación pública. Y salen fotógrafos peronistas, todos. Eso es sabido. Claro. Como yo. Me lo da capuzotto. Sí, capuzotto y saborido te dan el diploma. Juli, bueno, nos quedan 10 minutos ahora para charlar. Si quieren, los que están del otro lado pueden mandar preguntas. Pero si querés contarme un poco en relación con la planificación, cómo planificás tus clases o no sé si ahora por ahí, bueno, con el paso de los años ya estás como más canchero y relajado imagino. Cada vez que vas a dar clases, pero por ahí en tus inicios sí. Sí, yo estoy relajado, es cierto, pero no, se planifica siempre. Inclusive hay clases que se rearman y son clases que vengo dando hace un montón de años y se rearman para un grupo en particular porque cada grupo hace un recorrido diferente. La gente que cursa en forma individual también viene con sus necesidades y yo no hago encajarle la clase 24C. Bueno, anda leyendo la que nosotros pedimos. Cuando se aprende se trabaja sobre el deseo del estudiante. Ese es un punto para nada menor. Yo trabajo sobre el deseo, no sobre el deseo en su acepción televisiva, deseo, ah, casar, no se trata de eso. Y el asunto es qué fotos quiere hacer. Qué fotos quiere hacer, qué puede ver y qué no puede ver. Supongamos que yo quisiera nadar mariposa como Phelps, no puedo, por más que me compre su malla y por más que me vea todos los videos de Phelps, no me sale, no tengo ni ese cuerpo, ni esa capacidad, ni esa edad, ni nada. Entonces, mi deber es llevarlo por el camino de, bueno, mirá, podés hacer esto, podés hacer esto y cuando adquieras otras herramientas podrás hacer otras cosas. Por ahí va la cosa, por planificar en función de qué es lo que el otro puede y cuál es el camino que yo le propongo. Se planifica siempre y se planifica qué es lo que tienen que saber para poder hacer. en el taller lo que se hace es fotografía, hacer fotografía, no es leer un tutorial y aprendértelo de memoria, es aprender a hacer, bueno, vos lo has padecido y tu madre y otras pobres víctimas que andamos ahí. ¿Y cómo hace Juli para mantenerte actualizado todo el tiempo después de tantos años? Cada uno de los temas que aparece o cada uno de los temas que me parece imprescindible volcar cada vez que aparezca es investigado. Desde el uso de nuevas herramientas a nuevos códigos de comunicación que es en verdad sobre el tema en el que yo estoy parado. El taller empezó este año sumó a su oferta en la línea de Adobe que tenemos en Photoshop y Lightroom el Capture One que es una especie de competencia de Lightroom que lo da un docente que está especializado en eso. ¿Ahora qué? Porque es mejor es peor como si fuera una respuesta binaria de ceros y uno. No, tiene algunas características que se acomodan para este y otras para todo. Bueno, yo los conozco pero no como para ponerme a dar clase a hacer eso. Hay especialistas en cada una de las cosas. Yo estoy muy metido en los códigos de comunicación visual contemporáneos. Muy metido. Es mi tema y tiene que ver con algo que siempre es dinámico y sobre lo que tengo que estar actualizado porque es cómo se expresa visualmente la sociedad de la que todos somos más. Hay que seguir estudiando. Así que mi sugerencia es que si no te gusta mucho esto no te metas porque no ten fin. Es como la tristeza. ¿Y tenés algún grupo así que te guste más enseñar? ¿Te gusta por ahí arrancar con la gente que está arrancando de cero o con gente que ya viene con algo de conocimiento o algún curso en particular? No, no. La gran diferencia son a los que conozco más y a los que conozco menos. A medida que los vas conociendo más ahorrás muchísimo tiempo en relación con con qué caminos tomar por qué lugares ir. Les conozco la obra les conozco la familia les conozco sé por qué lo hacen cómo lo hacen qué problemas resolvieron y cuáles no resolvieron. Los he visto crecer esa es la definición que más me gusta y me gusta que sea así. Me gusta mucho porque se aprovecha mucho más mucho más. Y en relación con los desafíos Juli por ahí cuál fue el mayor desafío tuyo que tuviste o que tenés actualmente como docente por ahí en relación con lo que buscás transmitir a los alumnos. Bueno mirá cada vez que cada vez que cambio por un plan de cursada u otra esos cambios responden a qué es lo que estamos buscando conseguir con eso. Buscar conseguir con eso no quiere decir bueno ahora sí que con este me forro y no trabajo nunca más si no me hubiese puesto la reflexión hace más tiempo. Y el asunto es qué estamos buscando que el estudiante alcance. digo que estamos ¿tras qué objetivo vamos? ¿Vamos tras el libro? ¿Vamos tras la fotonodela? ¿Vamos tras el video? ¿Vamos tras la publicación de una película? ¿Un proyecto multimedial? ¿Con participación de músicos? ¿En qué proyecto estamos? Porque cada proyecto nuevo es como una especie de territorio de novedades que en verdad personalmente me vuelve me vuelve cada paso y cada clase como más estresante. Los años me han demostrado que vivo en una matriz de estrés y que de alguna manera la disfruto porque es la única explicación que le encuentro todo esto. Claro, me meto en bailes que digo bueno, no, y esto nunca más no lo voy a hacer nunca más no, nunca más y al día siguiente che, igualmente ahora vamos a hacer tal cosa ahora estamos trabajando en un proyecto de autorretrato que hay treinta y tantos personas laburando autorretratándose todas las semanas con eso se va a hacer un libro y una película con qué necesidad igual me gusta me gusta de alguna manera he descubierto que en mi trabajo como docente hay algo de trabajo de autor hay algo de trabajo de autor y que lo disfruto así si no hubiese querido trabajar me hubiese puesto otro negocio el de la religión está bien bien, bien está bueno ahí bueno mandan algunos mensajes los chicos y Juli por ahí como para ir cerrando te pone muy buena la charla felicitaciones para ir cerrando Juli por ahí qué consejo le darías a alguien que está iniciándose en la en la docencia gracias por la pregunta Jero pone que la boca de Julián se mueva completamente descoordinada de lo que se escucha es una habilidad extraña que desarrolló en cuarentena estamos con delay chicos bueno todo el mundo sabe de mis habilidades satánicas no solamente escribo al revés hablo al revés y hablo en modo chirolita estoy puesto mi gran sugerencia es que sean honestos y honestas les doy una pista de docente de fotografía no te hace rico ni a palos así que más vale que te guste más vale que te guste y es bueno esto de que seas honesta o honesto porque lo que hace falta es que de verdad vayas tras lo que consideras importante que el otro aprende porque no vaya a ser cosa que le pifies o que le hagas caso a tu amigo a tu vecina a lo que fuera que hizo un curso de dos semanas de marketing dice vos tenés que decir lo que el otro te pide que vos le digas porque no solamente lo estás estafando al otro sino que además no estás triunfando con lo que podría ser tu idea cuando llegué a Mar del Plata puse un taller que sin duda no era el taller más conveniente para nosotros de hecho durante muchos años no fue muy mal tenía muy pocos estudiantes porque nosotros no le veníamos a hablar ni la regla de tercios ni que había que dejar la agujita en el medio ni que había que usar el rollo más barato y mandar a hacer copias grandes porque el laboratorio estaba entondado conmigo ni que cualquier foto te servía para hacer una exposición yo le venía a hacer un taller exigente rompe pelotas como soy yo pero yo no es que me hacía el exigente yo soy un pobre tipo un insatisfecho ¿me entendés? que la sufre continuamente pero así soy claro yo creo en esa en esa presión y es la que me lleva a hacer la fotografía que yo siento a los docentes lo que les sugiero es que sean fieles a lo que de verdad les pasa y es una gran diferencia ser fiel a lo que te pasa y a lo que vos querés de ser fiel a lo que creés que te conviene posta loco que lo que conviene es hacer lo que sos sea más conveniente o menos conveniente porque si vos haces lo que viene a ser otro suponete que querés hacer un taller como el taller de fotografía si ya le voy a romper la pelota en la posición por ahí vos no lo sentías y fracasó como si yo dijera voy a enseñar otros métodos de soluciones mágicas de fotografía amanezcas el profesional de la noche a la mañana si yo sé que no funciona ¿para qué te lo voy a decir? claro es una mentira de patas cortas ser honesto con lo que se dice y con cómo se actúa de tal manera que lo puedas sostener en el tiempo si lo vas a sostener en el tiempo te va a ir bien si yo pude que era de los que se sentaban más atrás cualquiera puede sin duda ahí ya supone ¿qué opinás de lo que nos enseñan en la Malarro o el modo de ver la carrera? a ver yo fui docente de la escuela pero fui docente de la escuela hace un montón de años y la escuela me parece me parece un gran invento que tengas una escuela que tenga un montón de materias y un montón de docentes y un montón de posibilidades para aprender un montón de materias me parece un golazo y fíjate que acá me estoy poniendo en contra a los estudiantes que dicen no porque yo quiero ser fotógrafo a mí para qué me enseñan tal cosa yo lo que quiero es ser tal cosa nene no sabés ni dónde va el dedo y vos decís vos que no sabés del tema le vas a decir a los dos que es útil y que no es útil ahora tampoco mi querido pajarito te vayas a andar creyendo que es buena idea aprender un poquito de cada cosa y que mágicamente porque lo cursaste sabés cada uno sabe si en verdad aprendió o no aprendió de esto o aquello ya que tenés una escuela que tiene una formación basta sé honesto o honesta y ponete a aprender de verdad no a cursar materias a despachar materias eso está bien para esas carreras de la gente que lo que quiere es que le den un papelito que dice que tal cosa pero el papelito que dice que sos fotógrafo no sirve de nada corazón el mundo lo demuestra no hace falta que diga a ver si le sirve de algo para que titulen Julián dice que no tiene ningún papelito que diga que es fotógrafo ahí está esto va lindo para título yo no tengo ningún papel que diga Julián tengo algunas cosas me han dado al fotógrafo Julián Rodríguez por eso no sé qué mierda pero fíjate no tengo un título y que no soy fotógrafo ah no mira yo creía que sí con tantas canas que me hice haciendo fotos ah pero no tenés el papel los que están en la escuela aprovechen que tienen una formación amplia y demanden y exijan ser instruidos no zafen materias loco no zafen materias eso eso es de vago entonces ah no yo tuve un montón de materias entonces soy un súper fotógrafo no me chamuches tus fotos te salen o no te salen Julián no te gusta ahí nos marca Instagram que nos queda un minuto nada más así que si querés si querés que charlemos un poquito más lo cortamos y volvemos a arrancar otro como quieras pero por ahí resulta una pesadilla para las muchedumbres no sé cómo va esto como ustedes quieran yo todavía yo los veo entretenidos del otro lado no me hace ruido la panza no me hace ruido la panza dale ya que estamos bueno hacemos así lo cortamos a este y volvemos y volvemos dale 15 minutitos 20 minutitos más y ya cerramos ¿te parece? lo que vos quieras o vos quieras bueno ahí está los que están del otro lado no se vayan que ahora nos volvemos a sumar ahí está Juli bueno pareciera que estamos con menos delay ahora es una ilusión es una ilusión esto va a empeorar en cualquier momento empeora no es un problema digo de ignorante tener una cámara de transmisión para ese lado y otra por acá seguimos mirando acá digo no bueno si estamos un poco no está bien me vas a quedar en el en el video de zoom mirando un poco de costado pero no pasa se escucha bien así que claro te tenemos de perfil solo lo que importa es que estés de tu mejor perfil Juli sí, sí, sí es este sí, siempre siempre a veces no pero siempre fue este sí bueno Juli si querés no sé contanos un poco por ahí los que tomamos clases con vos sabemos por ahí la bola que le das la importancia a resolver situaciones con pocos recursos por ahí vos siempre enseñás como las maneras de resolver las fotos sin tener todo el equipamiento necesario o más moderno de fotografía como con las cajas de telopor y todo eso que por ahí a uno a veces le parece como nada quiere usar como otras cosas pero ¿por qué crees que por ahí esto es importante o aprender a resolver las situaciones con menos recursos no recursos económicos si no si 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 a ver que no suene esto a Julián te arregla fotos con telgopor y esas cosas en publicitaria es re común pero por otro lado pero por otro lado digo cuando a mí si me conoce como fotógrafo y tengo que ir a un lugar a hacer fotos yo no me voy con una conservadora de telgopor a la embajada de Austria claro porque el tipo que se para gordo vos me estás cobrando tanto por venir hasta acá y venís con un telgopor digo que en muchos casos conviene tener cosas porque igualmente el cliente no sabe rara vez el cliente sabe no sabe lo que no hay que hacer es estafarlo pero lo que tampoco hay que hacer es ir con algo que resulte tan precario ahora la luz que proviene de una caja ablandadora digo esto para los que quieren buscar de qué se trata o lo buscan como softbox son accesorios que se utilizan para que la luz genere menos sombra a ver un ejemplo sería yo ahora estoy siendo iluminado por una lámpara de tipo detective a ver si se llega a ver acá está ven se ve la lámpara de tipo detective que ilumina la pared ilumina la pared y la pared me ilumina a mí para que yo pueda tener luz blanda de tal manera que esta sombra que esta caja es una sombra tenue si yo me iluminada así a luz radiosa ven que es lo que pasa que la sombra es mucho más marcada lo llaman luz dura y la luz dura genera otra diferencia de tono otra diferencia de contraste ahora que es lo que hace que es lo que hace que la luz sea dura o sea blanda que te hayas comprado una lámpara pirulín pitín o que te no es la superficie la única causa que hace que la luz sea dura o blanda es la superficie el tamaño y la relación geométrica con respecto al punto que se ilumina y eso es geometría eso no es la marca del equipo digo si vos haces formato medio yo no te voy a decir que es lo mismo que uses la jaceblada que uses una de cartón con un agujerito estenomédica ah pero estenomédica es muy linda muy hippie todo lo que vos quieras te levantas un montón de tipos y minas a la vez inclusive la pasas bárbaro pero pero no es lo mismo la óptica Carl Zeiss que no es lo mismo una cosa es la selección de un lente y otra cosa es la caja ablandar la luz es una de las cosas que puede hacer alguien que sabe cómo funciona la iluminación porque en el otro extremo está aquel ingenuo un ingenuo que cree que si se compra la caja que vale una luca gringa las fotos mágicamente le van a quedar preciosas por favor por favor cómo podés creer esas cosas ya estás grande para creer esos golazos del mercado pero claro el que lo vio por internet lo cree fíjate que los tutoriales de cómo iluminar te muestran que tenés que poner una caja de arriba una pantalla de costado y un paraguas cruzado no te dicen ni a qué distancia está ni cuánto mide ni qué f les da que es lo mismo que no te hayan dicho nada diría el gordo casero en tiempos que era bueno diría era como que te vendan un disco cuadrado claro en términos de iluminación y de variaciones tonales si vos no sabés en qué valor te están quedando las cosas es un problemón yo elegí este esquema de iluminación porque me parece que funciona porque despega va a mostrar detalles de la expresión de mi cara muestra la magia de mi melena por eso elijo eso claro no porque esta luz sea maravillosa así súper sofisticada estoy en la habitación de mi hijo responde bien sí 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 responde hay uno de los chicos pregunta Juan Manuel si crees que si recomendarías o recomendás pasar por la fotografía analógica o no es necesario es hermoso es hermoso es hermoso es como si qué sé yo como si hace falta cocinar un costillar al asador si lo podemos hornear y queda igual cosido es otra cosa es otra cosa y ni hablar si se te da por hacer fotos de tiempo de exposición largos supongamos que te gusta la fotografía nocturna y tenés que hacer tiempos de exposición de una hora dos horas cuatro horas aunque lo vas a hacer con la cámara digital se te va a llenar de ruido va a ser una desgracia ah pero yo ya tengo la digital bueno está bien hacelo ah pero me va a quedar con ruido joder el que hace analógica no se queja porque la tiene que revelar el que tiene digital le tiene ruido viene así es como las chicas con rulos y las chicas con pelo lacio no le tenés que pedir lacio al que tiene rulos y viceversa la gente viene como viene las cámaras también bien ahí a ver Jero pregunta dice hace muy pocas horas la fotografía argentina ha despedido a Carlos Bosch uno de los pocos imprescindibles ¿qué opinión tenés sobre la obra la trayectoria y la relevancia histórica de Carlos? si es cierto que son imprescindibles si es cierto y es una pena y se los nombré a todos mis estudiantes desde el lunes yo me enteré al mediodía que había muerto en la madrugada si don Bosch es es un sujeto que modificó un modo de entender la fotografía quizá para muchos injustamente termine siendo recordado nada más que por su posicionamiento ideológico pero este aquí que su posicionamiento ideológico le determinó un modo de entender la fotografía y eso es lo que lo vuelve brillante digo su paso de su labor como reportero gráfico y con el compromiso que vivió ese trabajo de documentalismo fotográfico de infiltrarse en organizaciones para fotografiar qué es lo que pasaba y cómo era que se vivía e inclusive transportar esa lógica de construcción de verdad a su propia obra utilizarse a sí mismo como objeto de sus fotos para contar lo que a él le pasaba vale decir utilizar los recursos que aprendió como reportero gráfico para hacer su obra no es un territorio frecuente no es un territorio frecuente hay gente que que termina viviendo la fotografía solamente porque la considera un negocio un modo de vivir y hay otros que vivimos en fotografía en estado de fotografía posiblemente ese es el caso de Carlos y desgraciadamente desgraciadamente ahora se va a volver popular solamente por haberse muerto que es lo que le pasó que se yo a Jaime Torres a Gustavo Cerati a la Negra Sosa bueno bienvenido sea que ahora haya un conjunto de personas poniéndose a googlear de qué se trata mi sugerencia para estos nuevos interesados por la obra de don Carlos Bosch es en principio ver sus fotos ver sus fotos ver, ver, ver ver más fotos ver las entrevistas donde Bosch habla donde es su palabra y su pensamiento el que se pone y dejar recién para el final esos resúmenes esas opiniones esas críticas de presuntos iluminados que vienen a hablar sobre el trabajo de los demás con sus fotos y con su palabra hay material de sobre de sobre es una gran pérdida pero vieron como es esto de nacer y morir es tan inevitable como tener un día despejado o nublado lo que hace falta es asumirlo nada más eso es así yo se lo envié pero mi abrazo y mi saludo a la familia y a los amigos bien, Juli ahí a su pregunta ¿qué opinás sobre los que regalan el trabajo y cómo influye este trabajar gratis entre comillas ella? bueno hay gente que hay gente que trabaja que regala el amor y hay quien lo trabaja también y han hecho mercancía de casi cualquier cosa yo sospecho que quien lo regala por algo será que los regala y la verdad no me siento en condiciones de ir a decirle vos no tenés que hacer esto lo que sí le puedo decir que no le conviene que no le conviene porque es sabido que lo que cuesta vale es sabido que lo que cuesta vale ahora ahora si la discusión pasa por bueno lo voy a cobrar poco así tengo trabajo y lo puedo hacer está bien esa persona sabe también cuánto no vale su trabajo esta discusión acerca de cuánto se debe cobrar el trabajo y cuántos precios del mercado y todo este tipo de cosas es antigua es muy antigua esta discusión y aparentemente no tiene una solución no tiene una solución porque el mercado se comporta de manera errática y traidora siempre no siempre tiene el mismo rumbo y nunca juega para los que menos tienen fíjate que hay gente que tiene que regalar su trabajo perjudica al otro y si lo perjudica pero es la manera que esa persona tiene para entrar quejarse sobre esas conductas que comenten los demás quejarse sobre lo ajeno es como quejarse de que está nublado que se despejó mucho que hace mucho frío es así papá agua y ajo algo así no podemos hacer nada por evitarlo Juli y por ahí bueno en relación con por ahí se habla mucho de que un buen fotógrafo tiene que especializarse tener un nicho enfocarse en un tipo de fotografía y por ahí en la docencia es justamente todo lo contrario porque uno como docente tiene que poder mostrar o enseñar las distintas versiones de la fotografía para que el alumno elija cómo se trabaja esto en la docencia o cómo puede uno como fotógrafo por ahí de una rama tenés los gatos mollando no o sea es que tengo unos perros que cuando cuando pasa alguna sirena de alguna bombero ambulancia lo que fuera le hacen eco pero tampoco pero tampoco me voy a pegar si me paro y le digo una patada a la ventana se callan pero no no estoy bajo control por ahí en la cara no se nota pero tengo control de mi no tenés un coro bueno volviendo volviendo al tema estábamos con el asunto de la especialización en esos casos bueno especializarse es bueno siempre es bueno especializarse porque el que ustedes deben tener en la familia alguien que les sirva de ejemplo esos que saben de todo que de todo a ellos lo operaron de algo más grande a ellos siempre les pasó algo peor ellos siempre 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 ellos y ellas siempre siempre más bueno todos sabemos que esas personas que de todo saben no saben de nada de nada que lo que hacen o lo que quieren es decir que saben pero no que es porque lo sepan porque lo que quieren es decirlo es otra cosa totalmente distinta con respecto a la docencia también hay que especializarse el docente que dice que te enseña esto lo otro lo otro lo otro te está chamullado sabelo sabelo se están chamullando el taller mi taller yo soy de fotografía que ni lo nombré ni lo nombré tallerdepoterapia.com.a es el taller en el que a mí me hubiese gustado estudiar posta posta de verdad yo fui docente en la carrera de comunicación social en la universidad FASTA en Malarro fui docente fui docente en la escuela secundaria soy docente de centro de formación profesional 415 y la verdad supongamos que al fin y al cabo se hace esta ilusión que yo tengo de morirme joven que ya no es tanto pero sucede y supongamos que a mis hijos se les da porque quieren estudiar fotografía y ¿a dónde van a ir a estudiar? van a quedar en manos de una porquería bueno yo sé que existe el taller de fotografía que tiene un cuerpo de docentes lo suficientemente especializado como para dar respuesta a cada una de las cosas que no cayeron en manos de un illuminati que dice sí porque yo que uso chaleco de fotógrafos soy un fotógrafo bárbaro y vas a ver conmigo que vas a agarrar tanta fama como yo mismo que soy un manantial de fama y alegría que no les pase eso a mis hijos por favor ni a los hijos de mis amigos que siga existiendo en el taller de fotografía ahí bueno yo no leí todos los comentarios a veces para no interrumpirte porque venimos con delay así que no sé complicada pero dejaron comentarios muy lindos en relación con el taller y el hecho de compartir en el taller así que bueno recién ahí también pusieron de nuevo y volviendo un poco al tema de los precios ahí Luli Traverso pregunta ¿cómo se pone el precio de una fotografía? bueno el precio lo pone el mercado el precio lo pone el mercado y en todo caso el mercado te valida o no puede decir que tu obra vale no sé 200 dólares el metro de perímetro o 300 dólares el metro de perímetro no es lo mismo que tu foto estoy hablando de obra que tu foto sea pieza única o que entras en el mercado del arte con toda la lógica y todo el funcionamiento del mercado del arte diferente a eso es el precio de una obra o de una foto ya no obra que se va a usar para promocionar un producto o una empresa o lo que fuera ahí lo que se cobra no es la foto ¿cuál es? Juli perdón si querés aclarar ¿cuál es la diferencia entre foto y obra? ahí está una cosa es que yo vendo una obra que sirve para que un fulano sea coleccionista la ponga en la casa y la luzca en la casa y otra cosa es que me contrate un fulano para que yo le fotografie su cara porque quiere ser candidato de un partido político o que quiere vender su paquete de café y necesita ponerlo en las revistas entonces me contrata para hacer los paquetes de café por ejemplo o sos un supermercado que lo que quiere es sacar todas las cosas de oferta y que vos la fotografíes para hacer una de esas revistitas que te dan con la fotografía vos en verdad lo que cobras ahí es tu capacidad de hacer algo que tu cliente no puede que quede claro que no vendemos fotos los fotógrafos lo que vendemos los fotógrafos es conocimiento los fotógrafos tenemos el conocimiento para hacer lo que el gran público no puede es más les doy un dato tenemos el conocimiento para hacer lo que el cliente ya intentó hacer porque seguramente ya lo intentó y se lo pidió a un pariente que tiene y a un pibe que se las arregla con el core y no le salió entonces termina cayendo en manos de un profesional y dice bueno unas fotitos que tengo que hacer una fotito que me cobras la fotito la fotito del tiro en el pecho que te voy a meter claro no las fotitos yo te cobro por hora cuánto pero te vas a poner a caminar despacio no seas tarado estás hablando con un profesional yo lo que voy a hacer es estimar cuánto tiempo demanda hacer tu producción vos lo que podés hacer es mandarme gente para que trabaje conmigo y que haga que la producción sea mucho más rápida ya sea como te decía recién un paquete de café o 27 paquetes de café o un candidato al que hay que hacerle una o dos fotos nada más que para la calle cuanto más trabajo de producción se haga antes de la toma en menos tiempo se despacha el trabajo entonces si se despacha en menos tiempo la obra costará menos lo que sabemos hacer los profesionales es hacer una foto que funciona y que en menos tiempo se hace mejor que lo que le llevaría a él con ese pariente que tiene que se las arregla con el core entonces lo que le aseguramos es un resultado que verdaderamente funciona vos me contratás a mí y en tantas horas yo te hago y vale tanto la hora si vos llegás tarde si la piba que hay que hacerle la foto no pudo ir porque es un problema tuyo y de la piba yo no te cobro yo te cobro por el tiempo que vos estás usando mi conocimiento mi estudio y el tiempo que no estoy en otro lugar ¿se entiende este último? después depende de cuánto vale cada uno cuánto vale mi hora la hora de fulana de mengano de sultano eso cada cual lo elige cada cual sabrá cuánto vale de su hora y el mercado hará que te elijan a vos o a otros que cobran menos la hora ¿se entiende? es un poco subjetivo el tema del precio y siempre es un tema entre los fotógrafos oh sí 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 es verdad ahí Jero pone sin ir más lejos está lleno de recién caídos del catre jugando a ser docentes cobrando migas y nunca te escuchamos decir aquel no sabe nada no vayan no 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 bueno ahí ponen los chicos ponen hermoso taller hermosos recuerdos ir al taller es como estar en casa Ale pone no se olviden del gran lean que está siempre dispuesto a recibirte con la mejor onda de no ser por leito el taller no sería nada sí sí leito es la columna de ese taller yo me llevo algunos méritos que no merezco siempre lean un feliz ché Juli ¿qué pensás de la frase el alumno supera al maestro y de por ahí los recelos siendo docente de algunos docentes de tener ese miedo como docentes que miedo es un placer es un placer no tuyo no tuyo no tuyo pero hay muchos docentes que sí ¿no? bueno pero hay docentes de Racing debe haber qué sé yo no sé no hay gente que elige cosas que no son claro no 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 pasa nada es más tengo un amigo hincha de Racing que es docente y es buen docente es muy probable es muy probable que un alumno supere al docente y es así ahora no por eso te va a poner a pijotear información eso es miserable y de mal docente y de mal tiempo y se van a dar cuenta pero temprano de eso se dan cuenta al corazón se dan cuenta se dan cuenta muy temprano es decir ya lo saben ya lo saben ahí le pone hay una frase genial que dice el fotógrafo es como el vino si no te das cuenta de la diferencia contratar más barato pero no te quejes al otro día del dolor de cabeza sí, claro lógico es así con los docentes tal vez pase lo mismo pero cada cual tiene tiene que hacer su experiencia les doy una noción que tal vez funcione de la misma manera que yo quisiera que mis hijos estudien fotografía en el taller que de hecho lo han hecho mi vieja si hubiese querido aprender fotografía no hubiese sido buena idea mi amor el taller por cómo era mi vieja no era el perfil por ahí mi vieja hubiese querido que le dé una fórmula mágica y yo le compraba inclusive para el cumpleaños una cámara automática le regalaba cositas así que le simplifiquen la vida porque ella lo que quería era sacar fotos no quería que sean buenas y bueno el que compila compila y qué y está mal no que se yo igual que quede claro eso hay un modo de entender la fotografía que es distinto para cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer es ser fieles a eso que estamos buscando no dejarnos chamullar digo porque muchos se dejan chamullar sabiendo que así la llevan un poco más de arriba y listo hay una especie de complicidad entre la víctima y el victimario y ahí algo en un espacio gris y ahí otro día se los desarrollo bien ahí mamá pone es un placer el taller para los que no lo conocen altamente recomendable y lean el mejor así que quiero hacer parte bueno Juli yo ya no tengo más preguntas no sé si del otro lado quedan preguntas para hacerla Juli si vos querés contar algo que no hayas contado o no sé cerrar por ahí contando qué es lo que más te gusta de la docencia cuál ha sido tu mayor aprendizaje como docente son dos cosas diferentes mira lo que más me gusta de la docencia es la risa de mis estudiantes tengo muchos momentos de cursada que nos cagamos de la risa pero que nos cagamos de la risa y lo disfruto mucho es paso muy bien en muchos momentos de cómo nos reímos la pasamos muy bien con muchos grupos otra gente que no la pasa pero hay otros que la pasan muy bien y nos cagamos de la risa inclusive en muchas cursadas como esta que salen a distancia y funciona igual funciona igual y esa risa ver esas risas se hace muy bien hace poco inclusive para una nota que me hicieron por otro lugar desarrollé ese punto hasta se lo escribí porque necesitaban textos sobre eso esa risa es la risa que siempre me sedujo de otras personas siempre estuve enamorado de la risa más o menos frecuente de las personas de las que estuve enamorado y ver la risa de la otra persona me alimenta me alimenta me da lo disfruto mucho mucho pero no que me caliente la gente que se ríe a ver que quede claro esto no tiene nada que ver estar caliente con estar contento y cagándome de la risa que quede bien clara esa diferencia y de la mano de eso tal vez una de mis aprendizajes como docente más fuerte tuvo que ver con alguna vez haber sido hostible más o haber ejercido la honestidad de un modo brutal con quienes tal vez no estaban en situación de escucharlo y bueno tal vez herí algunos corazones que va a ser eso lo lamento lo lamento mucho a mucha gente le he dicho cosas que suponía que era correcto decirlo y bueno que va a ser lo lamento mucho sepan que fui honesto sepan que fui honesto que les dije lo que creía que había que decir por ahí no era el momento de escucharlo sí sí no no todos mis romances terminaron bien vamos a decir Jorge Malinberni te manda saludos Jorge Malinberni Jorge Malinberni Canela con sabor pregunta ¿cuándo vas a mostrar fotos del nuevo taller? ah tengo tengo pero ahora está un quilombo les voy a hacer un anticipo pasa que si lo busco ahora si lo busco ahora algo me dice que voy a hacer cagada porque tengo una mano después la subís a las historias ahí está te lo subo a las historias tenés que subir todo el proceso Juli ya está no ajusté no toqué viste como es esto de la casa de Herrero tengo un montón de fotos está linda la casilla la fachera la facherita la fachera ahí bueno mandan saludos de Perú José Jero pregunta si fuiste espiado por el macrismo sospecho que me lo tengo merecido que me lo tengo merecido y que hacen bien pero como seguramente lo hicieron mal no consiguieron nada sí es como el día que Fasta me echó yo recién ahí me di cuenta que había hecho las cosas bien claro hicieron bien en el charme no me dijeron te echamos por maldito eje me echaron y me dijeron vamos a cambiar la materia la materia no tú ya no vas a estar más ¿me entendés? dije que no bueno ahí me di cuenta ya es la hora que me echen claro hicieron muy bien bueno Isabela pone que quieren inauguración pospandemia pero no podemos arremolinar gente y Vale dice que que se ríen y comen mucho no pospandemia ah pospandemia pero pospandemia vamos a ver cuántos quedamos para mí va a quedar el culerío no vamos sobrevivir tanto si la neutrónica ya explotó y muy poco pudimos zafar ahora el mundo no tiene ni agua no vamos a un problema gravísimo gravísimo vamos a ver cuántos quedamos yo igual algo te voy a guardar a vos porque eso es de confianza gracias Juli bueno Laura Acosta pone liberación de endorfinas buen condimento para las cursadas Alfred Froiland manda saludos de Berlín somos internacionales Juli si 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 y en breve estaba Martín hace un rato también escuchando desde Francia una banda una locura me alegra me alegra que la banda siga me alegra me alegra me alegra mucho ves este fenómeno social a mí me encanta ser parte no es que me encanta ser docente me encanta ser parte de este fenómeno de gente vinculado con esto yo cuando me vine a Mar del Plata tenía a mi amigo el negro el papá y mi hija Juan Manuel y no tenía nadie más en Mar del Plata y venía de Buenos Aires con muchos amigos mucha actividad social y yo veía que los de acá se conocían los plásticos que se llaman amigos entonces yo era puta yo que mierda con este pueblo de fascistas como vine yo a parar acá y bueno con el correr de los años no solamente empecé a conseguir un montón de gente amiga que disfruto mucho sino que aparte muy pocos de ellos son fascistas es muy bueno eso considerando la concentración que habita la ciudad claro y me va muy bien me va muy bien bueno bueno Juli nada mil gracias por nada por su muerte y super lindo compartir bueno nosotros sí ya nos conocíamos bastante pero super lindo compartir una charla con vos y nada gracias a la gente que estuvo del otro lado escuchando también y mandando mensajitos bueno Che ojalá les haya sido útil en esto me encanta que seas vos y que seas la ex estudiante la que me convoque para esto me encanta estoy muy contento de que esto sea así ves esto forma parte del fenómeno taller de esta cosa que me hace sentir el orgullo de que de algo sirvió venirse para este lado yo vivo mejor que como vivía a los 25 años ya llevo tantos años viviendo allá como en Santelmo mirá vos que curioso y soy feliz soy un hombre feliz y quiero me disculpen claro por este día los muertos de mi felicidad eso es de Silvio de Silvio Rodríguez el tío Silvio dice Martín que te retires con la marcha peronista yo te tenía preparado Juli hacerte la presentación con ahí viene Julián ya llega Julián pero se me ha pasado me olvidé vos sabés que vamos a tener que repetir la estamos pero además la estamos por grabar con unos amigos músicos se va a hacer en ah muy bien estamos la vez pasada si somos 5 y la vamos a tocar en versión punk si si habría claro habría que hacer entonces la marcha julianista es que yo me hice una esto para los que no lo saben yo me hice una canción cuando era chico porque vamos básicamente cualquier huevón tenía una estaban los titanes en el ring qué sé yo Astro Boy todos tenían su canción Batman el hombre araña todos cuando yo era chico en la década del 70 no faltaba Salame que no tuviera una cancioncita que lo identificara y yo quería tener una pero era muy básico para hacerme y me había hecho una y y que después con el tiempo me la acordé y la empecé a repetir desgraciadamente entre algunos estudiantes que la han largado al ruedo y antes que la desentonen si querés te la canto yo y con eso les mando besitos sí me agarrás sin preparar la gananta pero viste que es una excusa que todos dicen me agarrás me agarrás me agarrás me agarrás como guitarra es otra cosa claro la canción es así como ahí viene Julián ahí viene Julián guarda con Julián guarda con Julián ahí viene Julián ahí viene Julián guarda con Julián ahí viene Julián ahí viene Julián y eso se iba bajando y ahí entra la otra banda y el final es mucho mejor y como les contaba con guitarra es otra cosa queda mucho más bien bien ¿y cuándo sale Juli? ¿cuándo sale el estreno de la canción? no si nos tenemos que juntar esto se definió en charlas de mamados en el verano saliendo del agua y después las agarró la pandemia y anda a saber quiénes de ellos sobreviven yo sí pero ellos no sé qué les puede pasar claro yo ya si no morí de fondo ya está ya coroné no te va a agarrar la pandemia no, no, para nada a mí no bueno Juli, mil gracias para los que estuvieron al otro lado mil gracias y chicos ahí vi que algunos pusieron que se habían sumado tarde la charla que he guardado en YouTube todas las semanas hay charlas la semana que viene va a estar Santi Bellini va a hacer una charla que también va a estar linda así que nada los que llegaron tarde la pueden ver en YouTube va a quedar guardada ahí y todas las charlas anteriores ya están guardadas ahí la semana pasada estuvo Diego Izquierdo que también estuvo muy linda la charla y bueno todas las semanas va a haber charlas así que también son bienvenidas las propuestas sobre fotógrafos que les gustaría que estén si es posible se entrevistan y si no se hace lo posible dice mi Miranda pone nunca seguí un vivo tan cortado con tanta tensión desde que no pego no funciona como antes desde que no pago no funciona como antes se le corta el vivo pobre pero bueno pueden ver la rep en YouTube si les interesa bueno Juli me